Bueno, amigos del sello de YouTube, aquí tenemos, ya veis, cuatro sellos de cinco pesetas, también de Franco, de 1955 también. Bueno, como veréis, parecen iguales, sin embargo, cambia el tono. De esta serie salieron también un sello de cinco pesetas en la 60. Supongo que o estos de aquí, o estos son del 60, y uno de estos son del 50. Bueno, yo los tengo aquí porque son de diferente tono, el color es el mismo, pero cambia el tono. Ya veis, este, por ejemplo, aquí se corta, la tinta aquí es mucho más oscura que aquí, aquí hay como un corte de tinta diferente a este. Demasiado diferente, aquí también se ve el fondo más claro, pero aquí se ve demasiado... Aquí se ve que hay mucho más tinta en esta parte de arriba. Bueno, ya veis, la cara está aquí un poquitín más clarina, aquí ya tira un poco a rojo. Luego este otro, pues... A ver si lo enfoco un poquito mejor. Luego esta, por ejemplo, también tira un poco más a roja y aquí se ve un poquito más clara. Y luego esta tiene aquí como una manchina, aquí sale como una manchina, como si la imprenta hubiera cometido aquí un fallo. ¿Veis? Aquí sale como una manchina aquí, eh. Aquí quiere salir también, pero no... Aquí sale atravesada para arriba, eh. Bueno, pues ahí está. Unos sellos que parecen iguales, sin embargo, el tono, el fondo se ve diferente. Bueno, ahí vos lo dejo, para que opinéis. Venga, vamos a por más.